La Consejalía de Deportes de Ingenio, dirigida por José López, está que no para en su propósito por traer al municipio a los mejores de las distintas disciplinas deportivas. Un ejemplo de ello, la conferencia impartida este lunes 20 de marzo en el Centro Cultural Federico García Lorca, por el árbitro de primera división Alejandro Fernández, el único con proyección internacional en este momento en Canarias. Fernández, que estuvo acompañado por numerosos aficionados al fútbol y por varios miembros del Comité Técnico de Árbitro de Las Palmas, presentó su charla bajo el título El Error, nuestro mejor maestro, un lema que se hace extensivo, por supuesto, a todos los ámbitos de la vida. En este sentido, Fernández se refirió a la importancia que tiene para un árbitro la experiencia profesional y, sobre todo, la preparación personal a nivel psicológico para poder afrontar las críticas sin desmoronarse y crecer con ellas. Es una conferencia que hemos conseguido también a través de traer a nuestro municipio, al Carrizal en concreto, al Comité Insular de Árbitro. Esto es un comité que tiene solamente cuatro delegaciones, en Arucas, en Galdar, en Las Palmas y la delegación de la zona sur, que llega desde Las Palmas hasta Arguineguín, se puede decir, o incluso hasta la aldea San Nicolás, pues la hemos conseguido traer para nuestro municipio. Gracias.